Estimado Presidente Biden, primero le deseo que mantenga, como siempre, en alto su moral y entusiasmo. En esta ocasión me dirijo a usted para informarle que de tiempo atrás he venido denunciando públicamente a quienes desde el gobierno de Estados Unidos han mantenido una actitud a todas luces injerencista al financiar parte de las actividades que lleva a cabo la autoyamada organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, AC, cuyo propósito principal ha sido atacar a nuestro gobierno. Esto que le expreso es público y notorio. Sin embargo, le doy a conocer que desde el gobierno de Estados Unidos, a través de agencias como la denominada para el Desarrollo Internacional, USAID, le han entregado a dicha organización de agencias. Desde el 2018 a 2023, 111 millones de pesos anexo a las pruebas correspondientes. Aún cuando se trata de una cantidad relativamente menor, este proceder es completamente ofensivo y contrario a las relaciones de respeto a nuestras soberanías que tanto usted como yo hemos venido cultivando en bien de nuestras naciones. Ojalá y pueda hacer algo para detener este agravio que atenta contra nuestro principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Disculpe por tratarle de manera directa este tema, créame que le estimo y no quisiera molestarle en nada, pero como usted comprenderá, los temas vinculados a la libertad e independencia de los pueblos, van más allá de los sentimientos personales. Le abrazo. Esa es la carta.